This is Antena Music baby, KL Studios, ladies and gentlemen, this is Flaxy, la fusión de maestros, flow and melody, lo mejor es en esto, no hay que comprobarlo porque ya lo saben, 3, 4, my check, let's go, 3, 4. No me digas que él es mejor que yo, no, 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 él no ha hecho lo que yo, él solo compró tu amor, tú bien sabes que él no es mejor que yo, no, 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 a ti ya se te olvidó, que te di mi corazón, remember how I did, everything for you, and now you go, go, y me dejas solo aquí. Te refresco la memoria mi amor, ahora que me gritas que él es mejor que yo, porque puedo sentir el dolor en tu voz, y sé que no eres feliz con él, no, no. Te recuerdo nuestra historia de amor, cuando caminábamos juntos tú y yo, cuando llorando me dijiste te amo, y el día que te dediqué una canción. Yo te daba rosas, él te da dinero, yo te amo y él no puede decirte te quiero, yo te di mis días, él te da su coche, él te da mil joyas y yo te ofrecí mil noches, de pasión sincera, y de que presume, él te manda texto y yo cartas con perfume, y asume que lo nuestro se ha extinguido, muy equivocado porque en tu mente yo sigo. En tu cuerpo entero tuve una maestría, puse candela en tu cama cuando estaba fría, yo soy el que hice que sonrías cuando tú sufrías, ponte en mi lugar mami dime tú que harías, es un triángulo amoroso como geometría, tus ojos no brillan como en esos días, y discúlpame nena no te estoy ignorando, si es mejor que yo entonces ¿por qué estás llorando? No me digas que él es mejor que yo, no, 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 él no ha hecho lo que yo, él solo compró tu amor, tú bien sabes que él no es mejor que yo, no, 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 a ti ya se te olvidó. Laser mami, te lo digo genuinamente, sé que ya, y luego tú vendrás, porque tu conciencia no te va a dejar en paz, y tal vez ya no tenga lugar para ti no más, pues no quiero jugar si somos adultos ya, no te confundas más, tal vez ya no quiera volver a mirar para atrás, porque tú me quieres lastimar con tus palabras, porque te sientes mal que ya no me tienes más. ¿Cómo vas a olvidarte de nuestros sacrificios, en las buenas y en las malas, yo estuve desde el inicio, yo soy real, él es ficticio, en lo que buscas una amiga con beneficios, y recuerdo esas noches escuchándote, tú desahogándote, yo consolándote, y ahora me comparas con ese bicho, olvídalo antes dicho, esto para ti es un capricho, y luego tú vendrás, sé que tu conciencia no te va a dejar en paz, y tal vez ya no tenga lugar para ti no más, pues no quiero jugar si somos adultos ya, no te confundas más, tal vez ya no quieran volver a mirar para atrás, porque tú me quieres lastimar con tus palabras, porque te sientes mal, de que no me tienes más. No me digas que él es mejor que yo, no, 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 él no ha hecho lo que yo, él solo compró tu amor, tú bien sabes que él no es mejor que yo, no, 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 a ti ya se te olvidó, que te di mi corazón. No me digas que él es mejor que yo, no, 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 él no ha hecho lo que yo, él solo compró tu amor, tú bien sabes que él no es mejor que yo, no, 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 a ti ya se te olvidó, que te di mi corazón. Mira mi amor, si eres mejor que yo, entonces que te erice la piel al tocarte, o que te haga sonreír con palabras, you know, impossible, es imposible, esas mariposas yo las pongo en tu estómago, así que no me compares mamá, cae el estudio, la fusión de maestros, la fusión de maestros, la fusión de maestros, que a hu, la beat to the O, his fly four against us baby! Ja! Ah! Pues que nosotros y sabemos como sacar el extra, con el fu yet! What's up now?